Invocrecía partidista con proyecto de transfugismo Cansado, así se encuentra uno de los principales ministros del gobierno Petro. La razón, según trascendió el acto funcionario ya no soporta que todos los debates y discusiones técnicas que se den desde su cartera no llegan a ninguna resolución de punto. En gran parte porque todo se termina politizando en medio de la polarización en que está imbuido el país. El ministro incluso ya tendría ofrecimientos para volver al sector privado y a la academia. Aunque no se ha planteado una renuncia este año, si la contemplaría para antes de que termine el primer semestre de 2025. Un paso al costado. En los colillos políticos se asegura que la permanencia del presidente Pedegar José Pérez Lapauri en la mesa de negociación del gobierno Petro con la guerrilla del ELN estaría ya en cuenta regresiva. No solo por la precandidatura presidencial de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, dentro del Centro Democrático, sino porque en el gremio ganadero, cada vez más golpeado por la violencia, la extorsión y el secuestro, aumentan las voces que consideran que no hay margen para estar en las dos orillas. La política de paz total y los críticos de la estrategia de orden público y seguridad. Acercamientos a SUPES Tras la última conferencia partidista de los conservadores la semana pasada, se indicó que entre los nombres de un posible zonajero de aspiraciones presidenciales estarían el hoy presidente del Senado, Efraín Cepéa, así como los exministros Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverri. Estos dos últimos, sin embargo, están alejados del oficialismo conservado. Por ello, se habría dado instrucción a la presidenta del directorio, la senadora Nadia Blair, para que empiece a sentar las bases de un acercamiento con esos dos exministros y otros dirigentes que le han marcado distancia a la colectividad, pero que se consideran muy valiosos para esta nueva estrategia política y electoral de las Tordas Azules. Todo depende. Se le preguntó a un reconocido empresario cuáles eran sus expectativas en torno al comienzo de la negociación salarial para el próximo año. Todo depende. Si la intención del gobierno y los sindicatos es que las empresas se mantengan a flote, el aumento no debería ir más allá del 7,5%. Pero si por el contrario lo que quieren es acabar con el empleo y que quiebre el sector privado, entonces van a terminar decretando una alza por encima del 8% o 9%. Por eso le digo que todo depende. Indicó el empresario en charla informal con reporteros económicos. Transpugismo imparable. Un senador de la oposición sostuvo que hay mucha hipocresía política en partidos que en público se manifiestan antipetristas y critican duramente al gobierno, pero que, a la hora de votar calladamente, terminan apoyando los proyectos oficiales. El congresista dijo que eso es lo que está pasando con el proyecto, que da vía libre al transpugismo partidista que, pese a las críticas y advertencias de distintas bancadas, avanza imparable en el parlamento. Trump, modelo 2025 Entre la luz de reacciones que hubo en Colombia al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el martes pasado, llamó la atención la de un profesor de maestría en Relaciones Internacionales de una prestigiosa universidad de la capital del país, quien sostuvo que el Trump modelo 2025 será más decisivo para todo el mundo. No solo porque tendrá el dominio del Congreso, sino porque ya quedó claro que si lo reivindicieron es porque las mayorías están de acuerdo con sus propuestas, varias de ellas duras y radicales, y muchas de las cuales serán consideradas sorpresivas y extremas en su primer mandato. Mantra político En el Partido Liberal hay todavía dos temas políticos pendientes. Después de la ratificación del expresidente César Gaviria en la Jefatura Única de la Colectividad De un lado, cuando se oficializará ante el Consejo Nacional Electoral el cambio de estatus de partido gobiernista independiente o de oposición. Y en segundo lugar, si entra la baraja de posibles candidatos presidenciales de la colectividad para 2026, se buscaría de nuevo un acercamiento con el ex ministro Alejandro Gaviria, con quien ya en 2022 se gestionó que se lanzará por las tortas rojas. Apuestas muy peligrosas En los círculos económicos se considera que el gobierno Petro está haciendo apuestas muy peligrosas en el marco de las negociaciones con mineros que han impulsado paros en distintas partes del país. Comprometerse a no declarar más zonas de reserva natural e incluso a limitar los operativos de destrucción de maquinaria amarilla es un tema complicado. No solo porque amara de forma preocupante el margen de acción de los ministerios de Ambiente, Minas y Defensa, sino porque evidencia que hay un doble la cero en la política ambiental y de cuidado del agua en este gobierno. Precisó un analista gremial en Chalda Os de récord con el nuevo siglo. El uribismo 2.0 Se le preguntó a un ex senador uribista si tenía alguna intención de reintegrar al centro democrático de cara a las comicios de 2026. No, por el contrario, lo que quería es que otros congresistas y dirigentes del uribismo de la vieja guardia también den un paso al costado. Hay mucho cacique en el partido que no está dejando que surjan nuevos liderazgos, nuevos protagonistas. El propio expresidente Uribe lo ha dicho en todas las zonas y en todos los escenarios. El partido tiene que renovarse, pero aquí hay muchos que creen todavía que el cuento de la tal Fila India. No hay que darle paso al uribismo 2.0, precisó la fuente consultada. Ojo a las encuestas. Lo ocurrió con las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en donde muy pocas encuestas terminarán siendo acertadas, ya que la mayoría pronosticaron un cerrado duelo entre Donald Trump y Kamala Harris tendrá repercusión en Colombia. Por lo menos así lo considera un experto encuestador colombiano que le dijo a un periodista del nuevo siglo que no ha escuchado a los críticos de las firmas colombianas que suelen poner como ejemplo a las estadounidenses, diciendo que esas no se equivocan. Los estudios de opinión pública en todo el mundo no son cuestiones de matemáticas exactas, sino que están sujetos a múltiples factores, probabilidades y momentos. Hay que entender estos fenómenos. El Latino. El Latino. El Latino. El Filipino. El gemenador. El signo.